Bueno, buenas tardes, Isabelita. Saludos a ustedes, amigos televidentes. Bueno, efectivamente, aquí tenemos a Elsa, una tormenta tropical. ¿Qué está pasando la región central de esa tormenta entre Jamaica y la parte oriental sur de Cuba? Por lo tanto, es un sistema que está afectando ya a nuestro territorio nacional en cierta medida. Porque ha habido lluvias ya en algunos lugares fuertes, en el sur de las provincias orientales, porque ya se han registrado rachas de viento fuertes, 60, 80 kilómetros por hora, en estaciones del sur oriental. En la estación de la Gran Piedra, que está a unos 1.200 metros de altura, ahí en la provincia de Santiago de Cuba, el viento llegó a una racha de 105 kilómetros por hora. Claro que no se cuenta porque está en altura, no a nivel del mar. Pero bueno, es una muestra de que este sistema está vivo y de que este sistema está en desarrollo. Voy a mostrarles ahora la posición que teníamos justamente hace unos minutos, a la una de la tarde. 18, 8 grados norte, 77, 2 grados de longitud oeste. Eso queda a 125 kilómetros al sur sudeste de Cabo Cruz, en la provincia de Gamma. Los vientos, fíjense ustedes, los vientos generales de lo que es el sistema de la tormenta, han disminuido a 95 kilómetros por hora, y la presión ha seguido subiendo a 1.009 hectopascal. Pero hay detalles que quiero compartir con ustedes que son muy importantes. Número uno, la velocidad de traslación. De 48.50 que tenía, la ha disminuido a menos de la mitad. Tiene 20 kilómetros por hora solamente de traslación al oeste-noroeste. Y ese es un detalle que quiero que mantengan en la memoria, porque vamos a hablar de él dentro de un momento. Aquí tenemos el anticiclón. Anticiclón responsable del movimiento de ELSA. Cuando ELSA estaba aquí, estas líneas, recuerden que estaban muy, muy juntas, porque las corrientes de arrastre, que son las que simbolizan esas líneas, estaban muy fuertes. Por eso es que se murió tan rápido. Pero ahora, fíjense que llega a un lugar donde las líneas de corriente se separan. Quiere decir que el arrastre es mucho más débil. Y por eso es que disminuye la velocidad de traslación. Ahora, cuando venía tan rápido, yo comentaba ayer que se había desacoplado totalmente la circulación superficial de la circulación en los niveles medios y altos de la atmósfera. Es decir, en la capa superficial y de unos 5, 6 kilómetros de altura hacia arriba. Y eso hacía que había un debilitamiento. Bueno, quiero decirles que a pesar de que se ha disminuido la velocidad de traslación a 20 kilómetros por hora todavía, el avión de reconocimiento, ahora a final de la mañana, dio como resultado en todos sus estudios de las capas bajas y medias de la atmósfera, que el centro, lo que sería la región de circulación central de los vientos de esta tormenta tropical, estaba inclinado así, arriba aquí y en la superficie aquí. Quiere decir que todavía hay desacople en el sistema. Pero al mismo tiempo hemos visto fluctuaciones en cuanto a la organización de la nubosidad. Y eso junto al hecho de que hay altura de las nubes muy potentes, con tormentas muy fuertes dentro de esa circulación, que bueno, en el tope, en la parte de encima de esas nubes, la temperatura llega a menos 90 grados Celsius, lo cual es un factor de inestabilidad grande, pues hacen pensar en que cuando avance un poco más lentamente, vaya estructurándose un poco mejor el sistema. Pero además, el movimiento lo llevaba muy próximo, aquí, a Cabo Cruz, en las primeras horas de esta tarde. Y después, pues, las trayectorias se conjugan en este punto de la región central de nuestro país, en 24 horas, que sería, digamos, mañana. Aquí lo vemos, mañana, o no, perdón, ahora a las 8 de la noche, y mañana a las 8 de la mañana, aquí, en la región central de Cuba. Y si avanzamos un poco más, a 48 horas, vemos que las líneas convergen aquí. Bueno, el cono también nos ve en esta posición, lunes 8 de la noche, 24 horas después de esta noche, 36 horas a partir de esta mañana. Por lo tanto, quiere decir que va a atravesar Cuba por estos puntos, la zona central, pero recuerden que no es un punto, hay lluvias a ambos lados, y hay también vientos a ambos lados. Claro, aquí hay la siguiente consideración. Hasta ahora usted dice, bueno, no ha pasado nada, pero no ha pasado nada, porque simplemente se ha retrasado en su movimiento, está a menos de la velocidad de traslación que tenía anteriormente, por lo tanto, todos los eventos se atrasan. Y ahora le toca viajar todavía por una zona de mar. Va a estar un largo trecho sobre el mar. Y al estar largo trecho sobre el mar, quiero mostrarle a ustedes la temperatura, no está aquí la temperatura del mar, bueno, pero quería mostrarle un mapa, en el cual la temperatura del mar en ese lugar está 29, 30, 31 grados Celsius. Por lo tanto, hay mucho combustible. Es un detalle interesante, por eso es que puede haber fluctuaciones en intensidad todavía, incluso incrementar un poquito más la intensidad antes de llegar a Cuba. Claro, después que pasa por Cuba, pasa sobre tierra y se va debilitando, pero las áreas lluvias permanecen, permanece en la circulación, y permanece el viento un poco más debilitado. Pero es un peligro todavía. Por lo tanto, hay que seguir la información acerca de la evolución de esta tormenta tropical. Bueno, aquí tenemos las imágenes del satélite un poco más ampliadas y quería mostrarles el radar. Este es el radar de Pilón, en la provincia de Granma. Y observen ustedes las bandas de lluvias, cómo ya han estado afectando el sur de las provincias orientales de nuestro país. Bueno, esto ha estado ocurriendo y seguirá incrementándose la lluvia. En esas áreas, miren ustedes aquí, por ejemplo, el mapa con el pronóstico de precipitación, el pronóstico de lluvia, muy fuerte es aquí. Esto es para 24 horas, pero cuando vemos a 48 horas, vemos como incluso en Altemisa aparecen áreas de lluvia y lluvia fuerte en el centro del país. Cuando vemos a 72 horas, cuando ya esté fuera de Cuba, todavía habrá bandas de lluvia que caerán sobre nosotros. Quiere decir que la lluvia es un factor importante que hay que tener en cuenta, sobre todo porque ha llovido bastante en los últimos días del mes de junio. Y bueno, tenemos aquí algunas cosas también del impacto esperado que se mantiene en lo general, lo que hemos estado hablando, pero recuerden ustedes que como el sistema se ha atrasado en su movimiento, se atrasan también estos impactos. Las lluvias ya se están incrementando y seguirán así durante el día de hoy en las provincias orientales de nuestro país. Las lluvias fuertes e intensas que pueden ser en algunas localidades, principalmente en Santiago de Cuba, en Granma, en zonas montañosas, en la costa sur de Santiago de Cuba, Guantánamo fundamentalmente también. La intensidad de los vientos y la altura de las olas irá incrementándose en la parte sur de las provincias orientales. Los vientos a velocidades de 60 a 75 kilómetros por hora sostenidos, rachas superiores que alcanzarán hasta 100 kilómetros por hora. Son cosas que pueden ocurrir vientos de la periferia de este sistema. Y además, las fuertes marejadas desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí con olas de 4 a 6 metros de altura y que esas olas darán inundaciones costeras ligeras moderadas en todas las zonas más bajas, principalmente las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Y después, pues van a trasladarse a la zona del Golfo de Guacanayabo, en la provincia de Granma, y un poco después, ya de la noche de hoy a mañana, a la costa sur, gradualmente, la costa sur de la región central de Cuba. Así que esta es la información que tenemos para ustedes acerca de Elsa, una tormenta tropical que no se puede todavía dejar de perder de vista, aunque ustedes la vean que se ha debilitado un poco, aunque ustedes vean que ha disminuido la velocidad de traslación, eso en definitiva es un poco malo porque va a atravesar más tiempo sobre un área de mar donde hay temperaturas de 30 a 31 grados y además, porque el sistema puede reorganizarse ligeramente más. Por eso es que habrá fluctuaciones en su intensidad y puede haber intensidades incluso un poco más elevadas. No pensamos en el momento actual que llegue a Huracán, pero hay que ver qué pasa en las próximas horas, hay que ver la trayectoria definitiva que toma después de pasar Cabo Cruz en la provincia de Granma o de pasar cerca de ahí y ver entonces si se mantiene este rumbo o este noroeste con una cierta tendencia al noroeste. Aquí estaremos por eso permanentemente dándoles información de ustedes junto a nuestros compañeros y a las 8 de la noche daremos otra información bastante amplia en el noticiero estelar de la televisión cubana. Hasta entonces.